Día a día, el género urbano, el género urbano. ¡Pique! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! ¡Ehhh! Bueno, señoras y señores, es para mí un placer nuevamente presentarles en esta cuarentena a todos ustedes, a mi amado esposo, Pico! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Los dos vienen ciales! Es este para... ¿Dónde está? Es ser vico, yo no soy vico. Yo soy duro, o sea, ojo. Entonces... Con ustedes... Con ustedes pueden... Mira, Sonia, aquí hay tres cosas. ¿Cuál es la del medio? Bueno, pero que te puedas ver en las tres camaritas. ¿Cuál es el de Vicosi? Aquí me veo cuando... Vicosi, este y este. Este. Este es el Facebook de Sonia. ¿Viste que natural les quedó? El truco que les dije que hicieron para yo poder respirar. Ahora, Annie Wilmar. Es la DJ. Eh... Si notan que la voz suena como el estudio, es por todo lo que he mejorado. Dice así. Voy, 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 voy. La tarde nos instalamos. Los gos. En las cuatro. Ya, nos vemos. Y ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y regresa. Esta es la canción. ¿Cuál es la canción? ¡Vamos, canciones! 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 Esta canción yo la escribí para el disco de Zahogo y la grabé con un puerto de Santa Rosa. Esa es la idea de la necesidad del perdón. Y a lo mejor lo digo porque a lo mejor en esta cuarentena hay parejas que tienen cosas pendientes que podrían aprovechar. Ya que están en una distancia corta, no hay distancia a lo mismo física. Yo creo que se pueden iniciar conversaciones, traen los temas necesarios y aunque haya una o otra discusión, pero se sale de eso. Yo creo que, verdad, si hay un motivo de pedir perdón, yo creo que son un día bueno porque no hay nada de distracciones realmente, no hay distracciones. Y eso da, eso da el espacio. Así que, la parte es invertido. ¿Quién quiere, la canción, lo grande que es perdonarte? ¿Quién quiere, la canción, lo grande que es perdón? ¿Quién quiere, la canción, lo grande que es perdón? Vamos a ver, dime los micios. Ok, que pidan request. Vamos a entrar ahí, voy a meter ahí. Vamos a ver, que se está conectando ahí. Este... Estén pendientes, papá. Estén pendientes, por lo menos 12. Sí. Sí. Estén pendientes. Sí. Estén pendientes. Mira, yo escogí. Bueno, a ver si se conecta. No se está conectando. A las mujeres que tengan un marido que está caliente contigo y que no tienen un calcón, no le salen muchas palabras. Oye, ¿puedes añadirlo? Imagínate. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Marido. Estén pendientes. Gracias por ver el video. 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 Así es. Vale la pena para todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Como si nos chape update. Quiero ver cómo si nos hubiese pujado a todos dios les bendiga y les traiga dulce y copolada a estos niños. Unión empuja hasta a mi. Gracias. Gracias. a todo el mundo, a todos, gracias a todos gracias a todo el mundo, a todos los que estamos aquí en el canal que se queden en el canal se van a quedar, porque ya, ¿verdad que se van a quedar? ¿verdad? gracias gracias día a día de género urbano género urbano género urbano